¡Basta el rol! ¡Basta el rol! ¡Basta el rol! Sí, creo que es buena idea. ¡Vengan un excelente episodio! ¡Uy, lasaña! Eran macias desde lo que querían creer Eran ingenios locos, vas a ver Y cambiaron tu forma de ver Y su mente siempre grande fue Ellos no son lo común Sus y menos locos son Las estrellas son El de Cuba Show Esto es el Cuba Show Esto es el Cuba Show